Hola, me llamo Alexis y para mi presentación yo decidí enfocar en la leyenda del maíz. Y la leyenda del maíz es un cuento de los aztecas y en la leyenda los aztecas necesitaron otra forma de alimentación. Y los aztecas conocieron que el maíz estuvo localizado en el otro lado de las montañas. Así que los dioses trataron separar las montañas usando su fuerza, pero no pudo. Entonces, Quetzalcoatl, el dios Quetzalcoatl usó su astucia o inteligencia. Y Quetzalcoatl vio una hormiga roja. Y una hormiga roja estuvo cargando una semilla, un grano, un grano del maíz. Y así que Quetzalcoatl se transformó en una hormiga negra y siguió la hormiga roja. Y Quetzalcoatl seguió la hormiga negra encima de las montañas y obtuvo un grano del maíz y volvió a la ciudad de los aztecas. Y los, entonces, los aztecas sembraron la semilla y cosecharon el maíz. Y el maíz les trajo sus riquezas y por eso los aztecas veneraron Ketopato. Y según la lectura que leímos en Civilización y Cultura, conocemos que los aztecas creyeron que que Ketopato era real en medida, en cierta medida. Pero, quiero, quiero saber que, quiero saber, crees que los aztecas, crees que los aztecas creyeron que la leyenda del maíz era literal o crees que los aztecas tuvieron la intención de ser simbólico. Y, ahora creo que, ahora quiero que, hablar sobre los, las lesiones de, de, de la leyenda del maíz. Creo que, creo que nosotros leímos la leyenda del maíz y pensamos que la leyenda es un mito o los aztecas son o eran locos. Pero, si lo pasemos, si lo pasemos por alto, podría, podríamos aprender mucho. Y, por ejemplo, podríamos aprender que la astucia, a veces, la astucia es mejor que la fuerza. Porque Ketokoto usó su astucia, porque Ketokoto usó su astucia para, para que obtener el maíz. Entonces, también, podríamos aprender que, a veces, un líder tiene que seguir. Porque Ketokoto usó la omega roja. Y, la razón que yo decidí, la razón que escogí la leyenda del maíz para mi tema, es porque... Podríamos aprender que, una cosa pequeña, muy pequeña, podría hacer una gran diferencia. Y, porque la omega, la omega está muy pequeña, pero la omega les trajo el maíz a las aztecas. Y, por eso, la omega les trajo el éxito, el éxito, éxito de la ciudad de los aztecas. Y, por eso, por mi última, último, última pregunta, mi última pregunta es, Entonces, haya, haya más lesiones, haya más lesiones que podría aprender de la leyenda del maíz. Gracias. 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 Gracias.